Por segundo año consecutivo, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León llevará a cabo su actividad Puertas Abiertas. Desde las 9 y media de la mañana abrirán sus instalaciones a todo el público y tienen un amplio programa de actividades. Los estaremos esperando con juegos tradicionales, un mini mundialito de fútbol, tendremos premios. Desde las 9 y 30 de la mañana pueden llegar y disfrutar de deliciosas comidas, algodones de azúcar, palomitas para los niños, para toda la familia. Es un evento abierto a toda la comunidad de Pérez de León para que nos visiten, conozcan las instalaciones. Los niños y los jóvenes estudiantes de la escuela van a estar presentando los instrumentos musicales para que los conozcan, pueden acercarse a ellos, preguntarles cómo suenan, cuáles son las funciones de cada instrumento. También los diferentes grupos ofrecerán conciertos. El día tendremos conciertos con los grupos, a las 11 de la mañana inicia la banda infantil, 11 y 30 la orquesta infantil, a las 1 y 30 la camerata, a las 2 la banda elemental, 2 y 30 la Big Band Junior, la de los chicos más jóvenes y a las 3 de la tarde la banda sinfónica. A las 4 los esperamos con un bingo, un bingo que estaremos realizando y tendremos grandiosos premios. Y a las 5 de la tarde la Big Band nos estará deleitando con música bailable para disfrutar y luego un karaoke. Entonces nos estamos esperando para todo un día lleno de actividades. Habrá exhibición de instrumentos y es abierta a toda la población. Claro, es una actividad para disfrutar, para disfrutar un día musical y para compartir con toda la familia y con los amigos. No necesariamente deben estar relacionados a la Escuela de Música, es abierta a toda la comunidad. ¿Con qué fin se lleva a cabo? Darnos a conocer a toda la comunidad, que las personas se acerquen a la escuela y también recaudar fondos para posibles proyectos que podamos realizar. La Escuela de Música Sinfónica cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional y la Municipalidad. La Escuela de Música Sinfónica cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional y la Municipalidad.